¡Gracias! 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 Calificamos este juego como peligroso ¡Ah! También calificado como altamente peligroso Y se nos trae al de tenis ¡Mayores de tenis! ¡Muyores de tenis! ¡Gracias! 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 La verdad que ha estado bastante cometido pero habíamos claro ganado y ese es el equipo de Mario, rojo y sin peto ¡Gracias! 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 Le gustaría saber cómo teme contado mucho la verdad Y ahorrar un pluribujer Y receipt sentado un momento sentado un momento no egg sentar un momentillo, venga, sentar un momento a ver, los profesores los profesores, ¿esas son las dominolas que nos tenían prometidas? el juego está bien, lo único es que en algún momento parece que ha habido un poco de caos no, no, está bien, yo quiero que haya caos yo quiero que haya caos, el problema, yo quiero que haya caos y muchas veces el juego, lo divertido está en que haya caos el problema a lo mejor es que en algún momento ha podido ser, alguien por hoy ha dicho Lara y Paula que dicen que podía ser esto altamente peligroso ya, ya, bueno, si yo digo que no pasa nada pero el tema es que tenéis que daros cuenta que cuando se juega con un fútbol puede ser muy peligroso por lo demás yo creo que ha estado bien por lo demás yo creo que ha estado bien así que ha estado bien el juego y ya está, cortamos próximo